Como algo paranormal, mi querido Chancho, y estamos listos para escuchar la cápsula paranormal del Chancho en este lunes. Pues hombre, primero que todo dar gracias a todos los que ayer se conectaron en la noche a Insomnio, Mitos y Leyendas. Recuerde, los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana, ayer vino Carlos Ríos, especialista en ovnis. No solamente hablamos del tema de los ovnis, sino de extraterrestres, de nuevas tecnologías, de en qué podía influir el tema de los extraterrestres con relación al tema del coronavirus, a nuevas tecnologías que son las que... A ver, la ciencia avanza y uno no tiene problema con eso porque uno tiene personas que están enfermas, tienen un cáncer, tienen sida, pero cada vez estamos más jugando a ser Dios. Entonces ya vamos en que hay unas pequeñas nanotecnologías que se llaman los xenobots, que ya ni siquiera son robots. Ay, los xenobots, ¿eso suena bien? Suena muy bien, pero es un poco como maquiavélico porque si eso cae en manos equivocadas puede ser peligroso. ¿Qué hacen? Haga de cuenta, no robots con cosas, con partes metálicas o con partes muy pequeñas, microscópicas de plástico, sino con carne, o sea, hechas de partes humanas, de células. De tejido humano. Es una vaina bien, bien densa. Pero no les quiero hablar de eso, simplemente para que lo busquen ahí en el podcast de Insomnia, sino de un caso muy cortico que sé que les va a poner la P de gallina. ¿Ustedes han tenido amigos que se hayan muerto y que sigan manejando las redes? ¿Cómo? Amigos que se hayan muerto, a mí solamente se me ha muerto un amigo, pues, digamos, un mes después de que nos grabamos del colegio, lastimosamente se ahogó. Lo he sentido a él, pero pues que haya redes. Acá siguen subiendo cosas a las redes. Exacto, ¿usted qué hace si su amigo, el que se murió en la piscina, le escribe por WhatsApp? No. Ya, o sea, en este momento. No, y con esta música de fondo, ya. Una vez me habló. Sí, estando despierto. Pero como en un sueño. No dormido, no, despierto. Ok. Uy, qué miedo. ¿Nadie le ha pasado eso? No, 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 me quedo, pase. No, sí, tampoco. Pero por eso, ¿cuál sería su reacción? Por ejemplo, ¿es asustarse o es tristeza o es como ey pan? Le daría rabia, yo, ey, ¿cómo? ¿A usted le daría rabia? Pero es que ahí es donde entra la pregunta puntual porque puede ser, digamos, alguien que esté utilizando el número de esta persona, pero si ya le hice algo puntual, digamos, esa persona que murió me decía a mí de cierto modo y solamente eso había. Sí, algo que solamente sabía los dos. Ahí sí, ya es algo acorrió. Yo no le contesto, la verdad. Bueno, entonces aquí es donde va a colación precisamente uno de los temas de redes sociales pues más raros de la historia. Es un tipo que se llama Jack Froese. Jack Froese se murió, le dio una arritmia y tenía un amigo. resulta que su mejor amigo pues eran repanas que se escribían en redes sociales y esto pero sobre todo por correo electrónico era donde más escribían y resulta que ya después del muerto le llega un correo de parte de Jack Frost diciendo como Blanco, ¿se acuerda que habíamos quedado de arreglar tu tu ático? Pues te quiero decir que todavía lo tienes desordenado, pasé por allá, tu ático está completamente desordenado y pues por favor, pues en lo que habíamos quedado, suerte viejo, chao Blanco No, Blanco es que quedó ¿Qué le pasó entonces? Por eso el amigo de Jack Frost, a lo que voy es listo, supongamos que le hackearon el mail y otro man le está intentando hacer una broma, nadie, ni siquiera la familia, sabía que él tenía ese ático en ese desorden y cuáles eran los sitios que efectivamente tenía que cambiar, entonces el man hizo una investigación, miraron redes IP para ver de dónde había salido si es que alguien en otro, no sé en otro país o en otro condado en un café internet o lo que sea está escribiendo para mamarle gallo y nunca vieron con el chiste Jardines de Paz aparecía Lo más curioso es que supuestamente venía del laptop del man No Estaba apagado A ver ¿De qué? Póngase a hacer bromitas mágicas pero lo más chistoso y es que aquí viene lo siguiente había, así como está pasando en este momento que Blanco dice, juve madre no joda con eso, había un Cardona El que molestaba Exacto, como papi Eso es spam Eso es un spam Fui yo, fui yo Sí El señor Jack Frost desde el inframundo ahora le mandó un correo No No Cardona Y le dijo Amigo Cuidado No se ponga a jugar porque yo sé que, no sé que a usted le gusta el fútbol y usted es de tobillo flojito si se los puede estar partiendo El señor después de eso se partió Se partió el tobillo Y ya después el otro amigo pues no se volvió a meter con el otro y dijo, sí sí, ese correo tiene que ser de ese man porque son las únicas dos personas pues que nos ha pasado algo y que se ha comunicado con nosotros y que hicieron todo lo que pudieron llamaron, no sé qué sé yo a hackers y nunca dieron con el chiste Esos dos correos vienen de algún punto y tuvieron que haber sido del señor Jack Frost y está hay tops de 10 100 cosas más extrañas de la historia por lo menos en los de internet tiene que estar en el top 10 En algún momento dicen Se comunica desde el más allá para dejar algo Y en algún momento dicen que son personas que están obviamente en el limbo que no tienen como una misión todavía definida pero que personas tan cercanas que los conocen tan bien tienen que cumplir eso para que ellos puedan trascender a la luz Ahora, un plan de datos que le duró uno hasta después de la muerte ahí está logrado No existe Pues no sé si Pero no, pues es reciente Es reciente Entonces pues no sé Ok, Wi-Fi tan bravo Lo único que después de un paso raro de todo esto es que la familia y ahí cerramos el círculo pasa lo que dice Diego y es Ellos estaban asustados querían seguir investigando Te dio, te dio La mamá dijo para mí si es alegre para mí si es una bendición y que se las hayan montado a ellos dos Entonces agradezco a mi hijo si es que de verdad se está comunicando el más allá que les haya hecho esta embarrada a ellos y que se asusten porque esto no se puede burlar pero no estoy o sea, no estoy aterrorizada ni estoy triste sino me da como paz Claro Se ve bien Si es que es él el que se está comunicando ¿Usted se imagina los stickers que puede mandar ese man desde allá por Guatán? No, no, no Eso es porque nunca estamos solos